Tenemos la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Saludos a todos los gobiernos que están participando el día de hoy en este reencuentro con la Pachamama. De este evento mundial convocado en Bolivia por el gobierno de nuestro querido presidente Lucho Arce, mi saludo presidente Lucho Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, a todo el pueblo de Bolivia. Quiero que les tiendan un abrazo a nuestro hermano, el jefe indio del sur, Evo Morales Aymar. Sin lugar a dudas, Bolivia ha jugado un papel fundamental en el liderazgo de los últimos años en el mundo. En el liderazgo de la batalla contra el modelo capitalista salvaje que ha generado este cambio climático. Sin lugar a dudas, fue recuerdo en el año 2006 cuando escuché por primera vez el concepto de la Pachamama en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En un discurso de nuestro hermano Evo Morales Aymar como presidente entonces de la República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional. Así que podemos decir que Bolivia, que nuestro hermano jefe indio del sur, Evo Morales, le abrieron el camino al surgimiento de un gran movimiento de opinión pública mundial. De un gran movimiento de organizaciones sociales, ecologistas en el mundo. Y que este evento de hora convocado por usted, presidente Lucho Arce, precisamente permite retomar ese camino de liderazgo. Y es lo primero que debo decir, desde la República Bolivariana de Venezuela saludamos todos los debates que se han dado. Hemos hecho seguimiento a través de Telesur, de las transmisiones, los discursos, las intervenciones, las conferencias. El día de hoy, 23 de abril, el día de hoy, 23 de abril, en el segmento de invitados y voceros de partidos, movimientos y grupos de opinión mundial. Y en este segmento de alto nivel, donde estamos participando los gobiernos de San Cristóbal y Nieves, Granada, Antigua Barbuda, Cuba, San Vicente y las Granadinas, Dominica, nuestra hermana Nicaragua con el presidente, comandante Daniel Ortega. Creo que hoy por hoy, nadie en este mundo, salvo los extremistas y negacionistas de derecha, pueden negar, valga la expresión, la existencia de una crisis climática de grandes dimensiones. Esta crisis fue anunciada con tiempo, en 1992, en la cumbre de Río, ya el comandante Fidel Castro Ruz alertó en su intervención de cinco minutos, alertó sobre los impactos del modelo llamado desarrollista para entonces, del modelo capitalista, sobre los equilibrios de la naturaleza, los equilibrios del mundo. Y digo, en su momento, una especie está en peligro de extinción, 1992, una especie está en peligro de extinción, esa especie es el ser humano, 1992, pudiéramos decir hace 30 años. Ha habido cumbres durante todos estos tiempos, hubo una cumbre paradigmática muy importante, que la recuerdo, la estaba recordando, mientras hablaba el comandante presidente Daniel Ortega, mi saludo, y a Rosario. La cumbre de Copenhague, en diciembre del año 2009, allá tuve la oportunidad de asistir, acompañando como canciller, al comandante Hugo Chávez, presidente Hugo Chávez. Allá nos encontramos con el hermano Evo Morales, en Copenhague, y los dos, esos dos gigantes, Chávez y Evo, fueron al frente, en esa batalla de Copenhague, inolvidable. Tuvimos tres días, en las comisiones de trabajo, revisando los documentos, los diagnósticos, los pronósticos de los científicos, pronósticos devastadores, prácticamente, de hace 11 años, casi 12 años, lamentablemente, pronósticos devastadores, que se están cumpliendo, en el calentamiento global, en el deshielo de los pueblos, en el calentamiento de los mares, etcétera, etcétera. En esa cumbre de Copenhague, hubo una batalla, y sin lugar a dudas, quedó la marca histórica, de esos dos grandes, de Sudamérica, Chávez y Evo. Allí se pretendió imponer un documento. A las afueras de la cumbre, se dieron grandes movilizaciones de masa, movimientos sociales del mundo entero. En una gran jornada de protesta global, asistieron a Copenhague, movimientos aborígenes, indígenas del mundo entero, movimientos ecologistas, movimientos sociales, movimientos políticos, liderazgos de todo tipo. Miles de miles de personas. Yo recuerdo cuando íbamos llegando del aeropuerto a la cumbre, las pintas que había en las calles. Si el clima fuera un banco, ya lo hubieran salvado, decían las consignas y las pintas callejeras. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema. El otro grito de la gente. Es lo que fue un momento estelar, Copenhague. Los gobiernos progresistas del ALBA llevaron la voz cantante, la batuta. El gobierno de Cuba, el gobierno de Nicaragua, el gobierno del presidente Rafael Correa. Los gobiernos del Caribe, la América Latina, caribeña despierta y unida que teníamos en el año 2009, antes de la arremetida imperial y neoliberal contra nuestra región. Ahí estuvimos. Y se logró parar un documento que intentó imponerse para justificar lo que es la mercantilización de la lucha contra el cambio climático. Se pretendieron imponer los llamados bonos verdes. Se habló mucho de la economía verde. Pero cuando revisábamos por detrás de los bonos verdes, de la economía verde, encontrábamos era el monstruo, el mismo rostro del capitalismo, depredador, contaminante, destructor. Ahora, con un pequeño barniz de color verde, para hacerlo más amable, creyendo, los poderosos del norte global, los poderosos del mundo, creyendo que colocando un barniz verde y haciendo una oferta engañosa, que daba resuelto el conflicto definitorio del cambio climático, que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, como lo dijera Fidel Castro Rujo en el año 1992, como lo dijera el comandante Chávez y el jefe indio del sur Evo Morales, en Copenhague en el año 2009, sin lugar a dudas, que no amenaza la vida misma en el planeta. Se pretendió hacer un juego de falsaria, de demagogia, con el tema del cambio climático. Y se perdió, como decía el presidente, comandante Daniel Ortega, un tiempo precioso para la búsqueda de un acuerdo de acción que verdaderamente impactara y revirtiera las tendencias contaminantes del mundo y permitiera a la naturaleza restablecer sus equilibrios. Sin lugar a dudas, eso hemos sido testigos. Creo que este evento de reencuentro con la Pachamama nos ha permitido reencontrarnos entre nosotros mismos. Yo solamente le preguntaría a usted, compañero Lucho Arce, presidente, querido presidente, este encuentro hubiera sido posible en medio del golpe de Estado que se dio en noviembre del 2019 contra el pueblo de Bolivia y contra el hermano Evo Morales. Imposible. Uno de los impactos fundamentales del rescate de la democracia boliviana, de la constitución boliviana, con los votos del pueblo en contundente y milagroso triunfo, en noviembre pasado, ha sido que Bolivia retoma su liderazgo mundial para la lucha por la defensa de la Pachamama. Bolivia retoma su voz y en la voz de Bolivia va la voz del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Va la voz de los pueblos. Por eso celebro, compañero, celebro profundamente el rescate de Bolivia. La hija predilecta de nuestro libertador Simón Bolívar. Sabe usted, presidente, lo que amamos a Bolivia y la amamos del corazón y la amamos con la verdad y la amamos con profundidad. El corazón de Sudamérica es Bolivia. Referencia ética, moral para los pueblos del mundo. Hay diversas propuestas y deberíamos decir qué se puede hacer ahora. El día de ayer hubo un encuentro importante que no podemos soslayar. Convocado por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden. Un encuentro virtual producto de la pandemia. asistieron y participaron importantes líderes mundiales. Pudiéramos decir que ayer se reunió en el norte global y hoy nos estamos reuniendo el sur global. levantando nuestra bandera. Ayer hubo importantes discursos. Hubo importantes propuestas. Hubo importantes ofertas. Creo que, sin lugar a dudas, la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos ha reposicionado el tema del cambio climático en la agenda mundial. y es una oportunidad que debe ser aprovechada por las fuerzas revolucionarias del mundo, por los movimientos sociales y ecologistas del mundo para impulsar las acciones que reequilibren la naturaleza, que permitan que la naturaleza logre nuevamente sus equilibrios. Ayer hubo importantes intervenciones. Compartimos con el presidente Xi Jinping de China la necesidad de tener una aproximación al desarrollo que no deje de colocar en el centro a los pueblos y que reafirme el compromiso con el multilateralismo para garantizar la igualdad y la justicia en cualquier solución. La igualdad y la justicia para el acceso para el acceso a la tecnología para el acceso al financiamiento para un proceso profundo de reindustrialización para un proceso profundo de transformación en las tecnologías hace falta el acceso al financiamiento y que las nuevas tecnologías no le suceda lo que le ha sucedido a las vacunas que la acaparen unos pocos en el mundo. Lo que ha sucedido con las vacunas presidente Arce acaparadas convertidas en mercancía las venden en el mercado secundario tres veces más el precio de lo que es el precio original del costo de la vacuna. Lo mismo está sucediendo y pudiera suceder con las propuestas de tecnología nueva tecnología y de financiamiento donde los pueblos del sur se han desdeñado se han puesto de un lado cuando somos las víctimas principales del cambio climático. También compartimos las palabras del presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin cuando llamó a luchar contra la pobreza y cerrar la brecha del desarrollo. Todo esto tiene que ver y tiene que ser parte fundamental de la respuesta conjunta de la humanidad dijo el presidente Putin. Igualmente reiteramos junto a nuestro hermano Gaston Brown que la respuesta a la crisis ambiental no puede ser una nueva deuda asfixiante e impagable que aumente las vulnerabilidades de nuestros pueblos. Abogamos por la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los derechos de la madre tierra y basado en los derechos de los pueblos. Muy importante la retoma de este foro y desde Venezuela depositamos toda nuestra confianza a la dirección de este foro para las acciones futuras. Hay muchas acciones en el campo social retomar la iniciativa política de movilización de nuestros pueblos para exigir un nuevo modelo y batallar contra el cambio climático. Retomar desde aquí desde el sur la iniciativa de movilizaciones retomar la iniciativa en el campo de los medios de comunicación en la batalla por la verdad en las redes sociales y retomar la iniciativa diplomática. Estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho Bolivia de exigirle al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres la convocatoria de una asamblea general de Naciones Unidas para tomar decisiones de acción en el marco del Acuerdo de París y del cambio climático de manera urgente. Respaldamos también la necesidad de que el Consejo Político de Ministros de Relaciones Exteriores del ALBA asuma en toda su magnitud todas las propuestas de este reencuentro con la Pachamama. Presidente Arce ha sido el ALBA una fuerza un grupo fundamental en el marco del sistema de Naciones Unidas en todas estas batallas y debemos plantearnos entonces una hoja de ruta que nos lleve hasta Glasswood Escocia en noviembre de este año 2021 una gran movilización de organizaciones ecologistas y sociales y además que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América lleve la agenda aprobada en este reencuentro de la Pachamama a los gobiernos del mundo en el encuentro de Glasswood en noviembre de este año 2021 retomar la iniciativa como decía el presidente Daniel Ortega retomar la iniciativa para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados retomar la iniciativa para levantar un gran movimiento de presión para un gran cambio del modelo mundial retomar la iniciativa para exigir acciones que permitan el acceso de nuestros pueblos a la nueva tecnología al financiamiento y la construcción de una verdadera economía verde verde de verdad verde por dentro y verde por fuera una verdadera economía que llamamos en Venezuela la economía del ecosocialismo desde Venezuela levantamos la bandera del ecosocialismo como el gran defensor de la Pachamama de todos estos años de lucha viendo el rostro de tanta gente valiosa por Telesur hemos visto prácticamente casi todos los discursos decimos hay esperanza de un mundo mejor nos mueve la esperanza de un mundo mejor si presidente Arce nos mueve la esperanza de que estamos defendiendo la causa más justa que jamás se haya defendido los derechos de los pueblos los derechos de la Pachamama y el derecho de la humanidad a cambiar de modelo para sobrevivir a los daños que el capitalismo salvaje le ha hecho durante 300 años al equilibrio de la naturaleza 300 años de destrucción del capitalismo de las condiciones de armonía y de vida en el mundo somos siempre optimistas de que de la lucha nacen las respuestas y esas respuestas las conseguiremos con el liderazgo de usted compañero presidente el liderazgo de Bolivia el liderazgo del ALBA y con un gran movimiento unitario y envolvente de las fuerzas que en el mundo defendemos el derecho de la Pachamama felicidades Bolivia felicidades a cada uno de ustedes sigan adelante con firmeza con valentía hasta la victoria siempre muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias